Llega tu recuerdo entorbellino, vuelve lo que pido a atardecer. Me miro, la gargoy mientras miro, giro la cuchara de café, del último café que tus labios confinaron. Quisieron saber, cinco locos y un suspiro. Recuerdo tu desgracia, te evoco sin razón, te escucho sin estrés. Me muestro del mundo, disparten un adiós de azúcar y de miel. Lo mismo que el café, el amor, que el olvido, que el vértigo final y un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad y morir de pie. Recuerdo tu mandor directo, se compran trimisuras para que se olvide un destino. Recuerdo tu desgracia, te evoco sin razón, te escucho sin que estés. Te escucho sin usted, maestro, que el amor, que el olvido, que el vértigo final y un rencor sin por qué. Y allí con tu impiedad, en mi morir de pie, nadie me va a olvidar Y entonces comprendí mi soledad, ¿y para qué yo viví así? El último café Gracias